¿Es probable que esa tormenta venga para acá? Gabriel Aldrietty, ¿es probable? Así es, si bien en el sudeste de Buenos Aires ya han mejorado las condiciones meteorológicas, hay que tener en cuenta que en estos momentos tormentas muy fuertes se están afectando la zona de Saladillo 25 de mayo. Toda esa nubosidad se viene hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto continúa vigente. Un aviso alerta por tormentas, algunas muy fuertes con ráfagas de fuerte de viento, caída de granizo para el sudeste, centro y norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. Estas condiciones meteorológicas mejoran a partir de la madrugada del día viernes.